Buenas tardes, buenas tardes. Muchas bendiciones para todo el público querido de YouTube en general. Lo que está suscrito y lo que no, por favor recuerden suscribirse a mi canal Melví del Patriarca YouTube y en Instagram, arroba Melví del Patriarca, con K de kilómetro al final. Aquí tengo a mi querido hermano Mario Laerte, la cual es un nieta viejísimo, una primera del pueblo también, igual que el Patriarca, igual que la pila, el mismo pelle, la poñeta y unos cuantos más. Un saludo muy especial allá en New Jersey para mi compadre El Gígalo. Compadre, bendiciones para usted y su querida madre. Juana Batista, en New Jersey también y el cuácharo. Mario Laerte, mi hermano, ¿cómo está? Estamos bien, mi hermano. Un fiel saludo y mucho cariño para todos los seguidores del Patriarca. Le habla Mario Laerte. Me alegro mucho que Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir este pequeño momento. La gloria de Dios. La cual, esto es igual que lo que hicimos con mí mismo el otro día. No es algo tan formal, sino como una introducción para que su rostro sea un poco más visible a nivel de redes. Porque él es rap, él es artista. Aparte de nietas, son artistas. Real, irreal entonces, no digas de cartón. Real de verdad. Boa, la ciencia, míralo ahí. Mario Laerte. Es el pollo mío ahora. Y te gusta para allá lejísimo, me paña. Y te puedo cuidar. Oye, que lo pego en la ciencia. Boa. Muchos dicen ser cantantes y ni siquiera saben expresarse. Oye, ¿cuál es la vuelta? Venimos rompiendo con el rato ahora. Y el Patriarca va a estar rapiando en esta vuelta. Eh, quizás no rapé, pero si Dios pueda dar propiedad de un día ser un productor también yo apoyo. Dime, hermano, ¿cómo te sientes después de tantos años ahí dentro y 18 años? Yo sé que, yo hice 15, pues hice 18 o más. ¿Cómo ha sentido la vírgula de la calle, más o menos? No, la vírgula de la calle está bien. Está bien mucho. ¿Cómo te digo? Hay muchas cosas que en verdad hay que asimilar al paso. ¿Tú me entiendes? La calle está muy avanzada, pero estamos en la orillita, tranquilos, aprendiendo el sistema y viendo a ver cómo es. ¿Tú me entiendes? Ok. Ya Luis Peralta TV le hizo su entrevista, él como de costumbre, el Patriarca siempre le busca personajes a Luis Peralta. Aunque yo en un futuro sea quizás más millonario que él. O sea, mis intenciones son estar cómodas para yo poder contribuir y colaborar. Primeramente con mi entorno, mi familia, mis amistades más cercanas. Y ayudar, como muchas personas lo hacen conmigo, ¿entiendes? Entonces, por eso es que siempre yo trato de subir algo en contenido para no sacar el canal. Porque mi intención es ser buena y positiva. Siempre hay haters a favor y en contra. Haters en contra y seguidores a favor. Gracias a los seguidores que me defienden siempre, así que yo no tengo que estar peleando con los haters. Yo te voy a decir una cosa, los haters son seguidores también. Sí, pero a veces uno hace suplica. Lo que pasa es que ellos son seguidores, pero que no te la quieren dar, al final y al cabo. Son seguidores que no te la quieren dar. Entonces, por eso es que esos son genios, pero en verdad son seguidores. Luis Peralta TV, gracias por el apoyo que me ha brindado en su plataforma. La Valle de Urbana también. El rinconcito de Lilo, Gui di Mencina. Y todo lo que me brinda siempre el apoyo. Yo siempre trato de buscar la forma de mencionarlo en Puerta Vía. Los seguidores que tengo en mi canal, por favor, traten de seguir una cuanta de la plataforma, o toda la plataforma, que yo acabo de mencionar en este momento. Ahí se llama el pastor también allá en España. La cual esto es como si fuera un conglomerado. Yo, el otro día, no fue el que prometí, yo no ando prometiendo. El que promete, fácilmente queda mal, sin querer. El que me tira, el que sale por la red, te tiraste a mí. Yo le respondo, no importa. Ve, por este momento no estamos en eso. Hermanito, dime, ¿cómo te trata la vida? ¿A qué te estás dedicando ahora mismo? ¿Después saliste? Sé que tienes poco tiempo, no sé. No, la vida, gracias, papá, dime, te lo tratamos bien. Estoy trabajando con mi madre, ayudándola, cruzaba, aprovechando el tiempo perdido, que era la que nunca se dobló. Siempre estuvo conmigo ahí. Ella tiene un negocio de vivero. Y estamos metiendo manos ahí, ayudándole y fajado, aprendiendo todo lo que tenga que ver con vivero. Y ayudándola, porque a esa es la que yo tengo que ayudar, para esa es la que yo tengo que trabajar. Que en 18 años nunca, nunca dobló, siempre firme ahí. Quizás no tenga mucha experiencia con relación a entrevistas, pero al vaso, el patrón que se va descubriendo. A veces me pongo medio nervioso. Tengo un personaje así como él, o como a mí, al lado. Que tengo toda la pregunta de la mente, pero no encuentro qué preguntarle. Eso lo hacen los nervios. Usted sabe que los nervios traicionan. Esto es algo breve que estamos haciendo en este momento. Y a mí me gustaría, como de costumbre siempre yo le hago en mi canal, que usted me relaere. Le mandara un mensaje positivo a la juventud en este momento, para que traten de no incurrir de muchas cosas que nosotros incurrimos en el pasado, en la cual nos sentimos bien arrepentidos. Bueno, en verdad, yo le voy a decir algo. Yo se lo que yo viví, y lo que yo pasé. Si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no hubiera caído preso. A la juventud yo le suelto. Lo mejor de la vida es comerse un pan, pero con tranquilidad. ¿Me entiendes? Comerse un pan, hasta con agua de azúcar. O sea, que uno comece un bistec, pero con la posibilidad de caer preso. No está por lo hecho. Es un bobo, claro. Entonces yo le suelto que traten de no caer preso, que no sean transgresores de la ley. Que en verdad, la cárcel no está buena. Y lo que yo viví, lo que yo pasé, lo que yo sufrí. Es algo que, ¿cómo le digo? Que no quiero que un enemigo mío no pase. ¿Entiendes? Yo no le deseo a un enemigo mío que caiga preso. Entonces, vamos a hacer cosas positivas. Yo estoy arrepentido del caso por el cual yo hice 18 años, la condena era de 20. Ay, qué malo. Y en verdad estoy bastante arrepentido. Yo quiero que me vean a mí de ejemplo en el sentido de que caer preso es un atraso. Porque yo pudiera estar ayudando a mi mamá, a mi madre, que está en otra condición, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, positivo, vamos a estudiar, vamos a trabajar serio, vamos a hacer las cosas positivas, hasta la conclusión, lo que sea, se trabaja. Así mismo. No lo van a cometer a todo delictivo, eso es lo que les digo. Amén, amén. Próximamente, viene Mariela desde con su canal de YouTube, espero que cuando él lo tenga, lo apoyen, porque yo voy a ser partícipe siempre de darle su mensión por aquí, para que lo sigan, ya que él es gran de verdad. el consejo positivo para la juventud nos robe, nos traque, nos delincan para que no pase nada que nosotros pasamos y el que lo dure y lo haga luego se acordará de nosotros vamos a despedir este pequeño contenido con un pequeño verso un verso un verso que le gusta el patriarca el 70% de raperitos no de escuelas me dan vergüenza no tienen agilidad ni destreza no saben ser crudos y lo que son ofrezas les faltan el respeto a la vieja escuela sin la vieja escuela ustedes no existieran nosotros somos pilar y columna de este movimiento ¿o tú no crees que vengo de mucho más para atrás de los tiempos de campamento, de lucha con los oceadores e invasores y la crítica de la sociedad que no quería aceptar que el talento criollo podía llegar busquen litórico y cojan cátedras en vez de andar por las redes para que vean como esto surge y procede, a mi no me hablen de que ustedes si nosotros no, si nosotros somos guerreros de corazones marinos no hagan que me encojone yo soy crudo de verdad y tengo puestos los malditos pantalones aquí estamos los que estamos entonces somos los que somos el que no está aquí entonces porque palomuña cualquiera rapeándome los cómics en la calle y te doy pila de para que tú te oma mi oponente quítemelo porque se me suman los R pues rapeando con la R pues cualquiera se muere pues cualquiera se muere esto es un abuso y no procede porque rapeando contra mí ustedes son mujeres y no otro tipo de mujeres porque hay mujeres que rapean más que ustedes Melvin el Patriarca la R en sí Rolando, capítulo 4 del gobierno él quiere gustar es viñeta usted sabe mil manos de corazón vamos a apoyar este talento este hermano talento de sus unidos vamos a apoyar usted también bendiciones yo usted sabe pase buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias!